Bien, la malaria es un mal que lamentablemente sigue afectando a muchos países, como el caso de Ghana, en África, que estaba muy interesada en el desarrollo de una vacuna que pudiera poner fin a este mal. Finalmente, hubo un fármaco de Oxford, de la Universidad de Oxford, que logró pasar el porcentaje de eficacia mínimo que se requiere para una aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es el 75%. Esta información la vemos ahora. Ghana se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una nueva vacuna de la Universidad de Oxford contra la malaria, una enfermedad que sigue siendo letal en los países tropicales y las zonas más pobres del planeta. Según el informe mundial sobre malaria de 2022 de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad mató a 619.000 personas en 2021, con el 96% de esos fallecimientos registrados en África. La vacuna R21 Matrix M, fabricada por el Instituto Serum de India, es la primera en superar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud del 75% de eficacia, y ya recibió el visto bueno de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Ghana. There are multiple stages to the parasite's life cycle, so it's complex. The problem, as you say, is you need very high levels of immunity to get a malaria vaccine work. So we've really optimized the design of a previous vaccine called RTSS. We think we're using stronger antibodies, they seem to be a bit more durable, and certainly a bit more protective. And that's because we have redesigned, if you like, the vaccine itself, and added a different adjuvant. Se trata de una vacuna de dosis baja, que se puede fabricar a gran escala y a un costo moderno. Eso permitiría el abastecimiento de cientos de millones de dosis a los países africanos que sufren mayormente la malaria. This is a single component of vaccine. Our overall program at Oxford is aiming to produce a multi-component vaccine, that won't be ready in the next year or two, but eventually we may be able to improve that efficacy level of 77% right up into the 90s if we can add some more components. But it's really only there and you might begin to think about stopping using other interventions. So certainly not yet. La Universidad de Oxford tiene un acuerdo con el Serum Institute de la India para producir hasta 200 millones de dosis anuales de esta vacuna. Eso permitirá suministrar cientos de millones de dosis a los países africanos que sufren los estragos de esta enfermedad.